Y agradezco a toda mi directiva que me ha apoyado, a la directiva de la Comisión Femenina, que me ha apoyado también a adornar el local, todas estas situaciones y a base de puro hijo de Matarino. Muchas gracias. Yo quiero decirles que, ¿cómo le puede invitar a toda la población casagrandina? Hago participar a toda la gente casagrandina, matarino, todo aquello que sea el devoto del patrón de San Lorenzo, que participe en la fiesta, es para todo el que quiera participar en esta fiesta que es festiva, que todos los años se celebra en el mes de agosto, que se está celebrando en Matara, el día central, el día 10. Pero acá hoy día empezamos con la novena y queda invitado todo el público general que quiera participar acá, el local, todos ustedes. Señor presidente, como matarinos hay gente que viene a sufrir y muchos matarinos vienen con su negocio. ¿Qué puede decirle a esos matarinos que vienen a sufrir con sus estudios de sacrificio? Tú sabes que todo esfuerzo, todo sacrificio cuesta, cuesta sacrificio, muchos sacrificios, otros tienen las oportunidades de tener, de salir adelante y todo lo que es estudios, superación perspectiva. Hoy día empezamos la apertura de la fiesta de la Nación de Matarinos Residentes en Casagrande. Hoy, invitamos a todos matarinos, amigos, familiares a participar en esta fiesta que empieza desde hoy día con sus novenas y con la bajada del patrón San Lorenzo, San Lorenzo de Matarinos. Invito a todo el público general y agradezco a Dios, ante todo en primer lugar, en que he tomado este ídolo a poder estar con muchos problemas. Jesucristo de la Nación de Matarinos Residentes en Casagrande Os j모 profundo de la Nación de Casagrande Zus andrés Barba-L nivel flungópez Lí Captano de la Nación de Matarinos構 Que no ocupas de amor